Gracias por ver el video. 5 por 5 es 5. Entonces, sería 9 por 25, pues sería igual a 125. Este sería su área de la superficie local. Y el volumen es igual a la área de la base por altura, todo sobre 3. Entonces, ya hallado el área de la base, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, sería 200, 250, o sea, sería igual a 72,5 centímetros cúbicos. ¿Por qué? ¿Propéticas? No, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, muy bien. Entonces, está agradado. Y ahora, continuamos. Bien, muy bien. Muy bien. Suerte. Pero, voy a poner ella, ella y el carrito de pilas, que han elaborado. A pilas. A pilas. ¿Tú has armado, no? es un carro hecho por hombre va a crear creadora de cartones hay más la pirámide la pirámide de cartones la base es de 15 y el alto es de 25 centímetros a través de 5 lados hemos ido hemos ido cortando cortando hasta una pirámide de 5 lados y después de eso hemos ido adornando con un adorno de papel de color verde pegando a los costados ¡Suscríbete! de color verde y que que te lo 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 ¡Gracias! 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 Ya, acá está el tornillo Entonces es algo como Entonces vamos a A poner sobre la superficie Un poco más fácil para solucionar El tornillo Es esta parte Que se hace conservar a través de las buenas Algunas cosas Como desagradar el agua O sea, sacar el agua Acá están las palancas Hay tres tipos de palancas Palancas de cinerrado Y palancas de cinerrado Y palancas de cinerrado Y acá como vemos En la palanca está el punto de apoyo Acá está la carga y acá está la fuerza Acá está la palanca El plan inclinado El plan inclinado Acá está la carga Y acaba de venir la fuerza Lo que va a hacer levantar esta cosa O sea, lo Lo va a hacer que se mueva Lo va a cargar Lo voy a trasladar de un sitio De otro lado No, 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 no No, 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 no 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 Cogelo, cogelo Muy bien Acá a ver Clique! Their blood Esta fecha Está armada con most�� некоторые materiales Por everything La man here La base está concibida con los albíos, con los lados, el nombrado, con el sembrador, para poder sustituir toda la base, el centro alto, para poder poder manejar con el cuerpo Pide permiso a los niños y hazlo funcionar, ahí está el calor, ven, para este lado, ponlo al calor, ahí agarrado nomás. En los carritos también lleva, a ver, lleven los carritos, esto sería para no contaminar el ambiente, ¿verdad? Ya lo lleven, claro, tendría una, una fina, claro. Al piso, al piso, al piso. A ver, si te vas a chico, a chico. Tienen que salir, ponlo más al sol, porque necesita más calor, más calor necesita, ponganlo ¿Qué pasó esto, hijo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.